¡Suscríbete! 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 Esta escuela es mi primera vez, amigos que no van a ver, se van quedando atrás de mí. Musica y con la canción las fotos del primer amor, recuerdos en la habitación, se van quedando atrás de mí. Nada más de mí. Nada más de mí. Nada más de mí. No tengo una garganta, tengo un mapa que me lleva a mi país, el invento de una casa, una historia. No se está grande por vivir, a libertad, a para escapar sin ti. No se está grande por vivir, a para escapar sin ti. No se está grande por vivir, se van quedando atrás de mí. Musica y con la canción las fotos del primer amor, recuerdos en la habitación, se van quedando atrás de mí. No se está grande por vivir, se van quedando atrás de mí. No se está grande por vivir, se van quedando atrás de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!